TEMATICAS JUEGOS TEMATICAS JUEGO TEMATICAS JUEGO Y NO VENI ALTONSO UN FANS MA CONTROLADO PAS EL FALO SOGOS PALE UN FEMES TORNES FORD ESTADO SACO LA PALABRA NO ES CAREPEADO ES COMO EL PES COMO UN PASO MAJUZANO No ESPERENCE DECES UNAS NUEVAS NO ES UNA SOMOS PORQUE LA ESPAINA ME QUEDA NO ES UNA ASSEGUNTABLE QUE QUEDA RECUERDATE QUE FUEGA HACA LOS CUDDI CON LA CLUBI EN POR LA CUEVA NO ES UNA DIVADA NU Berry EN PORQUE Tiene ella la pava o es del profana Te profanas, profanas los compañeros Pero a pesar que no profanas soy quien ataca a mi mesa Y siempre tengo este gobierno estero Para que quien no es guapa la pula eres un niño crastero Ya de la calefatura, un muero y doldota Sus apegos que curan... Cada que caldo mi pan en tal apuastitura Yo soy ahorita y creo que es mi prostituta Prostituta, tu tamaño disminuco el rival Sabes de que no vengo a descortizar Ya conoce la Ares Van, no me hablas de dos ya que estoy inmortal con el recham Dale! Ya hay una roya en la voz Clash Viene Bandico con Nebula, de ronco está la médula Con todas las formas de ir, ya te amo el track Porque ese es Mario Kart, porque le gusta estar en Kass Un aplauso, un aplauso, un aplauso Muy buena la primera ronda Nos vamos con el segundo hermanito ¿Alguien que no podrá? Terminó a Domi y empieza Domi Cuau Cuatro para cuatro Cinco salidas hermano, totalmente libre Quiero Sangreme Aquí empieza Domi y termina Domi! ¡Dalete, dale, dale! Manda, Rote Fue, Rote fue Va a sigla, va en sigla, va a sigla го a sigla de sendo que con oce 3, 2, 1 Domi Canquín, la Somuela de Chiriqui Mira como ya la liga, tú quieres ganar la cima, tú quieres ser la semilla Mira cada vez que viene el día, es que estás hecho de madera en un mundo de permitas Rompe un poco más espacio, porque saben de qué pongo el pecho, no te encanso El esclash, bandicoot, hasta el cansancio, abriendo tu puerta al día, es como un tema del espacio No me hace falta el canso, no juegas en el caso, yo te bajo un caso, un chiri, un chiri, yo te lo lanzo No me lo hagas, no tú sabes lo que le pasa, me lo posa, no me lo posa, me da cansancio No me pago con Cani, recuerda que tiene un solo estación al espacio de Armani Recuerda que soy el viento de estos objetos, este es un mal sujeto y una falta de respeto Falta de respeto del inerto que al insecto, soy de adentro y del atraso, de un prospecto Yo lo poso en el defecto, se nota la forma que soy lo perfecto, yo te se lo alcanzo cuando el saxo me hace eco Yo soy un perfecto, yo soy una razón, soy el arma que don, la propia improvisación No te sale, esto es el ajena y ya no soy un proyecto, soy una proyección El cabez tu cerebro y este palo, viene el pobreza en mi calo, que el aire hace el tripalo, el pil palo bata, y digo el cuerpo del tripalo. Pero parece que el pato al medio, quiere que la clave es tu iris, pobre es tu cuerpo, es un cerello que tiene idos en mi cuello, pero en el punto dentro se encuentra el criterio. Sigue, pero te silencia, yo vengo en la resiliencia, está todo baliza en silencio, y la Galicia piensa, me gusta la manera como el chile, y ya te pongo en la comida, y sin tu vida la consiguió. Pero parece que no sorprende, porque entende, cura a este tipo verde, ¡Buenos gente, la gente que lo siente! El alcoholismo, me he dicho que el iris apunta hacia tu frente. ¡Tiempo! Muy buena, hermano, muy buena, ahí tengo la besita, papi. Muy buena, hermano, muy buena. Un aplauso, hermano, te crees, hermano, te crees, hermano, imaginados, un aplauso. ¿Ya está? ¿Ya está, bro? Te veo el murado de origen, hermano, y esperándolo, sacando su benedicto, su cuento, sobre esta subdivisión. ¿Listo, check? Check, check, hermano. Así que, queremos benedicto entre la batalla de Ares versus Domi Juan. Recuerda, el curado solo puede ver, máximo, una réplica. Así que, quiero su benedicto a la cuenta de 3, 2, 1, tenemos un aplauso, hermano. Ares, un aplauso, hermano. Un aplauso para Ares. Un aplauso para la dos. ¡Gracias!